La siguiente nota presentamos desde la escuela número 9. Le contamos de qué se trata. Yo vengo aquí a hacer el trabajo de abuela. Por eso el grupo al que pertenezco se llama Abuelos, Abuelas Leen Cuentos, porque leemos, no contamos. Y somos todos voluntarios. Entonces hacemos el trabajo que antes hacía la abuela. Por eso no importa la edad. Hay gente, tenemos gente joven que están haciendo el trabajo de abuela. El asunto es contar de un momentito. Es voluntario, se viene a la escuela. Como el programa es del Ministerio de Educación, las escuelas nos reciben. Aquí yo me siento sumamente cómoda, a pesar de que no conocía. Usted sabe que yo no soy de aquí, ¿no es cierto? A pesar de que no conocía ninguna escuela, o sea, no quería ninguna escuela más que otra, elegí esta porque está en el barrio y estoy muy contenta. Para mí ya es mi escuela. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿O hace cuánto la implementan en Corrientes? Desde el año 2006, las tres primeras personas que empezaron trabajando iban al Chaco y se reunían con el grupo de la Fundación de Mempo Yardinelli. Al año siguiente, que es el año que yo me incorporé, nos empezamos a reunir aquí individualmente y adquirimos personalidad. Ya nos toman de ejemplo y todo, inclusive hicimos nuestro propio pin con el propio lema, tejiendo sueños y uniendo generaciones. ¿Cómo lo están viviendo aquí en la Escuela 9? Bueno, para nosotros la verdad que es una alegría tenerla a la abuela. Ella está desde el 2007 con nosotros, así que ya pasaron varios grupos de chicos escuchándola, leer sus cuentos. Y la verdad es que para la escuela es muy importante porque los chicos que hoy están tan alejados del hábito de la lectura, gracias a eso se interesan, participan, prestan los libros de la biblioteca escolar y ya la esperan a ella entusiasmados. Así que para nosotros es una alegría y muy benéfico contar con la abuela y más con una abuela tan amorosa como Enda. Así que la verdad es una experiencia muy buena, muy buena. Seguramente se lee en clase y después se lee en la casa, continúa hasta en la casa. Exactamente, a eso se tiende, que lo que se trabaja en clase lo puedan llevar a la casa. Nuestra población escolar la verdad es que es carente en varios aspectos de ese estímulo hacia la lectura, hacia la literatura. Entonces esto nos ayuda muchísimo a que los chicos sí se contagien de ese entusiasmo por leer y la familia también participa de esta lectura de cuentos o libros. Finalmente para quienes no saben dónde está ubicada esta escuela. Nuestra escuela es la escuela número 9, está ubicada en el barrio San Benito, en Misiones y General Paz.